Con más penas que glorias, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, rindió ayer un supuesto tercer informe de gobierno. No lo hizo en la sede del Congreso Local ante la mayoría legislativa. Le sacó la vuelta. Se refugió en un centro de espectáculos, el Show Center, donde volvió a sentir el desaire de diputados y alcaldes. El gobernador Fosfo Fosfo está desgastado, sin convocatoria política ni empresarial, sin respeto y ahora sin presupuesto. A la mitad del camino se le acabó la fuerza de su mano izquierda y la de la derecha también. Salió a buscar una reconciliación, pidiendo dejar a un lado las disputas políticas partidistas que él en su soberbia alentó, incluyendo la compra de diputados y de alcaldes, buscando con carretadas de efectivo comprar voluntades que su partido jamás ganó en las urnas. Se le acabó el dinero y no consiguió rescatar la mayoría en las elecciones de la mitad de su sexenio. Hoy cosecha los odios que tanto sembró con su actitud altanera y corrupta. Pero más allá de su convenenciero llamado a la unidad, valdría la pena ponerle la lupa a lo que no mencionó en su tercer informe. Y esos son los tres juicios políticos que están en cartera, en proceso, a debate en el Congreso de Nuevo León. Lo primero que hay que recordar es que el 15 de marzo del 2022, Jaime Elbronco Rodríguez fue detenido y enviado al penal de Apodaca, acusado, entre otros delitos, de uno electoral. El uso indebido de financiamiento para su campaña a la Presidencia de México en 2018. Por ese delito y por el incumplimiento en el pago de la requisa a la empresa que detenta a la llamada Ecovía, el exgobernador de Nuevo León pasó poco más de siete meses en prisión, hasta que el 26 de octubre del 2022 se le permitió continuar su proceso en arresto domiciliario. Su sucesor, Samuel García Sepúlveda, celebró con bombo y platillo el encierro de su antecesor, a quien llamó corrupto y acabó por pactar con él su libertad a cambio de algunas prerrogativas personales. Hoy, cuando Samuel García Sepúlveda festeja, ¿acaso hay algo que festejar? Su opacado tercer año de gobierno, el mandatario enfrenta no una, sino 16 resoluciones electorales en su contra, que se incluyen en tres procesos de juicio político, buscando su renuncia y la inhabilitación, de por lo menos 10 años en la función pública. La pregunta obligada, frente a tanta evidencia, ¿por qué Samuel García Sepúlveda no corre la misma suerte que él mismo promovió contra Jaime, el bronco Rodríguez? Veamos el acumulado de 16 sentencias en su contra. El expediente de juicio político, bajo el número 18645-76, incluye dos resoluciones. Una es la infracción por su conferencia del 19 de noviembre del 2023, en donde se promociona para su precampaña fallida a la presidencia de la república, vulnerando principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como uso indebido de recursos políticos. Y la segunda, una infracción por propaganda indebida y uso deliberado de símbolos religiosos, por haber difundido un video, en el que se encontraba frente a la Virgen de Zapopan, en Jalisco, en un contexto electoral. El segundo juicio político, bajo el folio 18849-77, está fincado en seis resoluciones integradas, en cuatro hechos. Uno, el de la vulneración de la contienda electoral, federal y local 2024, y uso indebido de recursos públicos en la conferencia El Nuevo León informa, del 8 de febrero del 2024. También el delito de incluir en su red social Facebook, en fecha 14 de febrero del 2024, exhortos para favorecer a su partido, Movimiento Ciudadano, y al entonces precandidato a la presidencia de la república, Jorge Álvarez Máines, además del incumplimiento de medidas cautelares ordenadas en el acuerdo ACQID-LNE126-2024. La segunda petición de juicio político, también incluye la vulneración de la contienda electoral, federal y local 2024, y uso indebido de recursos públicos, con motivo de una presunta rifa de una camioneta Cybertruck Tesla, mediante las publicaciones realizadas en sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram, X y TikTok, para beneficiar a Movimiento Ciudadano y a Jorge Álvarez Máines, en su calidad de candidato a la presidencia de la república. En esa misma segunda petición de juicio político, se incluye la vulneración de contienda electoral federal y local 2024, y uso indebido de recursos públicos en la red social Facebook, con motivo de diversas publicaciones realizadas a través de sus redes sociales, para influenciar el voto en favor de los excandidatos al Senado de la República, Luis Donaldo Colosio Riojas, Marta Herrera y de su partido, Movimiento Ciudadano. El tercer juicio político, promovido el 21 de octubre del 2024, incluye seis resoluciones más, que engloban seis hechos delictivos. El primero es la vulneración de contienda electoral federal y local 2024, y uso indebido de recursos públicos, al haber usado su red social en Instagram, en fechas 21, 25 de febrero, 16, 17 y 28 de abril del 2024, para favorecer a su partido, Movimiento Ciudadano, y al entonces candidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez. La segunda es la vulneración de la contienda electoral federal y local 2024, y uso indebido de recursos públicos, al acompañar, apoyar y financiar un evento proselitista del excandidato a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, el 24 de abril del 2024, en la Plaza Zaragoza, así como por usar el Instagram, para promocionar a dicho candidato y su partido político. La tercera vulneración de la contienda electoral federal y local, en 2024, incluye el uso indebido de recursos públicos, al usar el Instagram, para promocionar a los excandidatos al Senado de la República, Luis Donaldo Colosio Riojas y Marta Herrera, de Movimiento Ciudadano, mediante una publicación en la modalidad de Historia, denunciada en fecha 17 de febrero del 2024, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. La cuarta vulneración de la contienda electoral federal y local, 2024, es por el uso indebido de recursos públicos, al emplear medios de comunicación social, como Facebook e Instagram, para promover a los candidatos de Movimiento Ciudadano, mediante 12 publicaciones en formato Historia, entre el 1 y el 25 de mayo del 2024. La quinta vulneración de la contienda electoral federal y local, 2024, incluye el uso indebido de recursos públicos al usar el medio Twitter, ahora ex, para promocionar al excandidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maynes, y al partido Movimiento Ciudadano, mediante una publicación en fecha de 10 de enero del 2024. Y la sexta vulneración de la contienda electoral federal y local, 2024, se da por el uso indebido de recursos públicos, al recibir un beneficio indebido, calificado como grave ordinario, derivado de la promoción que realizó el exdiputado coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona Rodríguez. Todas estas violaciones sancionadas, ya por los tribunales electorales, que dejaron en manos del Congreso de Nuevo León, el castigo, no incluyen el fallo final sobre el desvío de fondos del despacho de su padre, Samuel García Mascorro, de 17 millones de pesos, para apuntalar su campaña a gobernador. Exactamente lo mismo que hizo Jaime, el bronco Rodríguez, con el caso de sus broncofirmas, y el destino final de los dineros que recolectó, y que al final, lo instalaron tras las rejas del penal de Apodaca. ¿Por qué a el bronco, con un solo expediente, se le envió a prisión, y Samuel García Sepúlveda, sentenciado ya en 16 ocasiones, goza de absoluta impunidad? La respuesta, la tendrán que dar los legisladores nuevoleoneses, a los que ayer domingo, el mismo Samuel García Sepúlveda, salió a pedirles la unidad que en tres años les negó, incluso a golpes, billetazos y amenazas. Vienen días de fuego. ¡Gracias!